¡Suscríbete! They're drunk as fuck, calling the police This is so funny These people are so fucking immature And then they wonder why I'm fucking toxic They did us calling the police Because I broke something Because I'm mad at them Because they can't take me out To get some fucking fries And they're telling the police That he consumes cocaine And that they're drunk as fuck Who the fuck Oh my god And then I'm supposed to be calmed What type of shit is this? I don't know if you hear it Watch the police come And it's not going to be my fault They're drunk as fuck, calling the police Ain't not the shit What do you got? Look, nobody's telling me that I'm going to call the police You're the only one who has been working on them Here's the only one who has problem with you They say they have cocaine What are you going to tell me? I'm not What are you going to call the police? ¿Y qué va a hacer la policía? ¿Qué va a hacer la policía? ¿Pero tú ves como tú grita? ¿Pero tú ves como tú grita? No, 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 píselo a la policía Pero si la de la idea fuiste tú, la loca y la recasa eres tú ¿La de la idea pió? ¿Píselo a la policía nada? ¡Píselo a la policía! Deja de tomar entonces Deja de tomar entonces Oh, wait, wait, wait Para sentar aquí, aquí ahora todo el mundo Para que se queden enteras aquí todo el mundo Yo rompí una cosa Porque a mí nunca me prestan atención Y toman y se quedan en la piscina hablando mierda Y empiezan a gritar, y empiezan a hablar mierda Y entonces, y entonces No, y entonces, y entonces Rompí eso, pero la de la llamada a la policía fuiste tú Y encima de esta mala madre Y tan sin mente, tú eres tan sin mente que encima tú vas y dices A la niña fuma, fumo y me lo compras tú No, 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 pero es que estoy en vivo Y lo dicen ahora, porque es que estoy cansada Porque cuando mi madre me utilizaba para dinero Aquí todo el mundo estaba muy relajado Cuando mi madre me cogía a mí Y traía aquí a la casa todo el mundo Todo el mundo estaba muy contento, ¿no? Y cuando me jodieron mi carrera Cuando me empezaron a comer mierda Cuando me empezaron a firmar contrato porque yo no quería firmar Aquí la loca entonces soy yo, ¿no? Cuando los borrachos son ustedes La cocaína, mira, la cocaína la tiré yo O sea, aquí impresa, no me voy Porque cuando yo me enteré que tú tenías cocaína La tiré por el fucking bate Porque yo estúpida y mala hija no soy Porque yo ni me he escapado de la fucking casa Ni hago nada, me altero cuando toma y grita Y a mí no me tienen que gritar Perdón, perdón Perdón, ahora están hablando políticamente, ¿no? No te jodes Perfecto, y también dile que fumo marihuana Y di, y di, y di que ustedes me la compran Pero yo fumo marihuana, yo fumo marihuana porque ustedes me tienen loca Perdón, si ella, mi propia madre le acabo de decir ahora en en vivo, en en vivo, mira, en en vivo Ella no va a decir nada, si yo no lo sé Yo no te voy a decir nada de algo de mi Estaba borracho y estaba consumiendo ocaína Pero a ti te parece normal? No, ustedes no están bien aquí, ustedes no están bien No, están bien Hello, hello, mi madre no conduce su puta vida Y acaba de decir ese ambiente en vivo, ella no tiene mente Pero es que todo es el problema de ella, tu padre no fue madura Tu padre nunca va a ser madura Y que tengo que hacer, yo madura esta dan Y soportar que ella me drice y me eche pa'lante Que me importa una pinga Bueno, tú, tú, que no eres mi padre Tú, que no eres mi padre, no me echas pa'lante Pero esa que está ahí escondida, esa que está ahí escondida Siguiendo bebiendo, detrás de la fucking silla Si, 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 detrás de la fucking silla Es la que me echó pa'lante Cuando ella también hacía cocaína Y ella como todos los fucking días Y siquiera seguimos hablando, porque la de la culpa no voy a ser yo Y tú me has llevado a psiquiatra, me has llevado a consulta Y aquí todo el mundo dice que la levanta con el programa soy yo Mira, a mi ya no ha hecho pa'lante, porque yo no lo voy a ser Igual así que tú fuma igual así Pero si fueron ustedes los que llamaron a la policía, tú, pero ustedes también Que están bebiendo, que están bebiendo Entonces, entonces, ustedes fueron los que llamaron a la cocaína Pero mira mentira, no, tú pasas tu mensaje diciendo que es un poco Y que consumimos cocaína Y aquí se tendría que esperar a todo el mundo, no Pues para que se enteren, no Porque la loca no soy yo, no fue acá Y cuando venga la policía también me voy en vivo Para que vean la clase de anormalidad que hay en esta familia Perdón Perdón, pero mi madre me dijo que no No, 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 mi madre me está vomitando, tomando y dice que no Que yo tengo un problema de actitud Perdón Perdón, pero hay necesidad que mi propia madre me mienta toda mi puta vida Hay necesidad que yo tenga No, no, porque yo quiero decir que yo sea el loco y ahora Pa' que coño, si nadie te crea ahora a ti Pa' que coño, si nadie te crea ahora a ti Y que No, no, ustedes llaman a la policía Ustedes, llaman a la policía Ustedes, llaman a la policía Pero si coño está mal Yo no puedo hablar con borracho, yo no puedo hablar con borracho No, fuck me No No, no F***ing drunk, bro, and then they f***ing ask me why I can't be okay Why I can't be okay, why am I on the f***ing drama, right This bitch stays f***ing drinking I smoke weed For everybody that f***ing wanna know I smoke a f***ing blunt every day of my f***ing life, why? Cause I get stressed off this f***ing b***h That's what the f*** happens Cause she gets drunk, she starts screaming, and then my anger comes Because I'm not supposed to be, okay The f*** Like the f*** Pick me up, b***h Pick me up Like what the f***? And now I'm supposed to be okay This b***h has lied to me about who my real dad is And I still forgave her This b***h has still money for me And I still forgive her This b***h makes drama every f***ing day of my life And I still forgive her And she keeps growing It's like non-stop She's f***ing childish 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 And she calls the cops This is how you know they're f***ed up She calls the cops To tell them That his f***ing husband Has cocaine And I threw it away Cause I don't wanna have that s*** in my house And that they're drunk And I'm mad and I broke some s*** Who the f*** caused the cops I'm like you gotta be out of your f***ing mind And then I'm supposed to be alright And then I'm supposed to be alright I'm supposed to be alright With my own f***ing mom That nobody knew I smoked Says that s*** Says that s*** Like the f*** bitch you buy that s*** for me Because I pay the bills What the f*** is you gonna do? You have nothing else to f***ing do You've never worked in your f***ing life You've lied to me about my life my whole life And now my f***ing father is in jail So like what the f*** is your problem? Stop f***ing calling me Stop f***ing calling me And this is Drama Drama over no reason Drama over no reason People are f***ed up in their head And I never noticed And everybody was like Oh you should get out of your house You should emancipate yourself You should do this But if I would have emancipated myself My mom probably would have gone to jail And everybody in f***ing around me Would have probably gone to jail So that's why I never emancipated myself And I stuck around to take care of her When all the f***ing men that would come In and out of her f***ing house would come Right? I'm f***ing telling you that s*** bro I don't do nothing wrong I've never liked her I've never got her out of the house I've never done s*** in my life Nothing, nothing And I'm so glad I'm turning 18 in f***ing 20 days Because I cannot live here anywhere I can't I can't I can't be happy I wake up and there's something wrong If she's drunk She makes up a f***ing fight Starts throwing doors And then she She has the nerve She has the nerve to f***ing tell me Oh why you breaking s*** Because that's the only way I get attention Cause y'all motherf***ers are f***ed up in the head Y'all motherf***ers are f***ed up in the head I'm not the one that's f***ed up I'm not the one that's f***ed up And I tell you guys this s*** Cause my dad That I found out is my dad now Is in f***ing jail I can't talk to her I can't go all that let me go to your crib Because my mom is f***ing acting crazy again I can't do that s*** And I can not most definitely talk to my mom Cause shh Talking to her is a manipulative I don't know how the f*** you say that s*** in English It's a manipulative as f*** Everything you say to her She turns it around And makes something else from your past And you're like f***ing s*** wollte yourself The two of the worries You are doing something to care I'm not doing something to eat I can't do anything to eat I can't really talk to my mother Because I'm a I could say I can't do anything to eat Gracias por ver el video.